Buenas tardes. De unos años para acá, cada vez es más común encontrarnos con edificios que proyectan increíbles vídeos con diseños variados en formas y colores. Bueno, pues este tipo de instalación dinámica se llama Projection Mapping o Video Mapping, el cual consiste en que cualquier superficie u objeto, sin importar tamaño ni forma, es transformado en una pantalla o plataforma para la proyección de un vídeo, lo que lo convierte en una realidad espacial aumentada. Aunque a finales de los años 60 se empezó a usar el video mapping en Disneylandia, fue a partir de los 80 cuando más artistas lo implementaron como forma de expresión y es en esta última década cuando ha cobrado mucho más popularidad debido al buen impacto que tiene con el público. A los avances tecnológicos para las proyecciones tridimensionales, así como el abaratamiento de los softwares y de los proyectores. Diversos festivales en México y en todo el mundo, sin olvidar a las olimpiadas ni las celebraciones nacionales o festejos más pequeños e incluso fiestas privadas, cautivan al público con vídeos extraordinarios. De igual forma reconocidas marcas utilizan el poder seductivo de este medio para sus campañas publicitarias. Las obras plásticas pueden cobrar otras vidas o trasfigurarse, como el caso de esta escultura de la italiana Ravarama, quien fue la primera en utilizar estas técnicas de mapeo sobre sus piezas. Las artes escénicas también han sabido aprovechar este recurso como elemento escenográfico y de iluminación, creando ambientes espectaculares y muy ricos en elementos, con la facilidad de poderlos modificar rápidamente. Entre los jóvenes el projection mapping no es algo ajeno. Reconocidos músicos, artistas sonoros o DJs trabajan en conjunto con creadores del mapeo para producir experiencias sumamente atrayentes. Asimismo, en el mundo del graffiti se han encontrado proyecciones de este tipo. El arte del video mapping ha tenido también sus tintes activistas. El movimiento de protesta Occupy Wall Street proyectó una especie de batiseñal avisando a todo el mundo que el movimiento seguía vivo. El video mapping o projection mapping transforma los espacios. Ya nada es constante salvo la mutación de los objetos y de la experiencia misma. Este fue Seccionarte.